La denuncia pone de manifiesto que hay un desacuerdo entre el uso y el reparto del dinero público que estaba llegando a los particulares que están imputados en esta investigación. Y la denuncia abre una investigación que tiene que acabar esclareciendo quiénes, qué personas están detrás de esta trama, si los contratos y los recursos obtenidos cumplían la legalidad y si los trabajos encargados con dinero público realmente se ejecutaron. Y, además, habrá que esclarecer qué beneficios económicos se obtenían y cómo y a quién se repartían. Se trata de saber si las actuaciones que se investigan están o no fuera de la ley. Hemos decidido personarnos a través de nuestra representación política, a través de nuestra representación institucional pública, como Gobierno vasco, en la causa para conocer todos los hechos y para proteger también los intereses públicos. Por lo tanto, que está fuera de la ley lo decidirá la justicia, pero que está fuera de la ética ya se puede empezar a señalar, y yo ya lo estoy señalando. Fuera de la ética está el uso de la información, de la influencia, de la capacidad de tomar decisiones en la Administración para favorecer a afiliados y a amigos del Partido Nacionalista Vasco. En la trama que hoy conocemos está presente el Gobierno vasco de Ibarreche, diferentes consejerías, cargos públicos designados desde la política en sociedades públicas, cargos políticos y empresas privadas, todas ellas en todos los casos con reconocidos dirigentes afiliados y simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco. Por lo que resulta muy difícil creer que una trama de este tipo pueda construirse sin la participación activa del Partido Nacionalista Vasco al nivel que corresponda. La trama que se investiga va más allá de Álava y, como se está demostrando, el centro de decisión institucional de esta trama está, sobre todo, en el Gobierno vasco anterior. En el centro de la decisión política de esa trama, por supuesto, que está el Partido Nacionalista Vasco. Poner en conexión a consejerías, a empresas públicas, a empresas privadas y a cargos políticos solo es posible desde una determinación política. Los socialistas queremos saber más, queremos saber qué pasa y qué ha pasado con el dinero público, dónde ha acabado y en qué se ha empleado. Esto lo tiene que esclarecer la justicia. Mientras tanto, vamos a colaborar todo lo que se nos pida con la justicia. Así lo estamos haciendo, así vamos a continuar y, seguramente, esta colaboración va a resultar muy esclarecedora. Porque en la colaboración que ya se está haciendo y a fecha de hoy, sí se puede señalar que hay supuestos trabajos facturados al anterior Gobierno vasco, con una utilidad para la sociedad muy difícil de justificar, con trabajos de muy difícil demostración de haber sido ejecutados y con facturas muy mal justificadas. Estamos ante uno de los muchos casos de clientelismo, de manipulación y de aprovechamiento político que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho en beneficio propio durante su largo periodo de Gobierno. Clientelismo, manipulación y aprovechamiento que va más allá de lo que ahora se investiga y a lo que se ha puesto fin con el Gobierno de Cambio que representa Pachi López. Clientelismo, manipulación y aprovechamiento que va más allá de lo que se ha puesto fin con el Gobierno de Cambio que representa Pachi López.